Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Y bienvenidas una vez más a mi canal y si eres nueva por aquí, si es primera vez que me estás viendo, ve, corre ahora mismo suscríbete al canal, activa las notificaciones y regresa conmigo Bueno mis chicas, en el día de hoy, como vieron en el título del video vamos a hablar de un asunto que nos interesa a todas y es el delineado ese delineado maldito yo les voy a estar hablando de mi técnica personal también quiero decirles que cuando yo tenía 20 años o sea, contarle un pedacito de mi historia de delineado cuando yo tenía 20 años, entre los 20 y los 30 eso básicamente era lo que yo me hacía todos los días yo me levantaba, cogía mi delineador, mi rabito de gato y estaba lista para comerme el día después que pasaron los 30 años, mi chica, ya me lo fui sintiendo ya sentí que mi párpado se estaba cayendo o sea, mi piel está más rugadita, más flácida y opté por otras técnicas, por poner sombras, por no poner delineado pero a cada rato me lo hago y todavía me funciona entonces si ustedes son unas de esas mujeres que de repente tienen el párpado caído o ya por los años porque hay personas que desde joven ese es su tipo de párpado, tienen el párpado caído pero hay personas que por los años, como a mí ya se les va arrugando ese pedacito y se va cayendo y se va cayendo y ya saben entonces mi chica, bueno, les voy a decir mi técnica les voy a estar hablando también de los diferentes tipos de delineadores y si les interesa ese tema, pues sigan viendo hasta el final pues mi chica, vamos a estar hablando de los diferentes tipos de delineadores está este delineador en el que la puntica es más durita pero es líquido honestamente los delineadores líquidos yo no los recomiendo para principiantes ni para personas con el párpado caído porque si se demora en secar un poquitico y abrimos y cerramos el párpado ahí mismo se forma el embarro si entienden, estos que son así como con la puntica perdón, como con la puntica más durita también está este otro que el pincelito es muy preciso que a mí me gusta muchísimo pero la puntica es más flexible se mueve más yo honestamente no lo recomiendo tampoco para principiantes si tienes un poquitico de práctica estos son maravillosos pero para principiantes yo no recomiendo este tipo de delineadores también tenemos los delineadores en gel que yo diría que este tipo de delineador es para personas con experiencia media ¿por qué? porque es muy fácil lo que es la fórmula como no es líquida es muy difícil de correrse no hacen barro pero yo creo que a la hora de delinear debemos de tener un poquitico de práctica para hacerlos en gel aunque muchas personas dicen que es más fácil esta es mi opinión personal o sea, como yo fui evolucionando y por último los más fáciles los que yo recomiendo para principiantes son los delineadores en lápiz ¿por qué mis amores? porque, pues está duro porque es un lápiz si ven, es un lápiz físicamente que ustedes van a coger con su mano y van a dibujar y tampoco se va a coger muy fácil entonces, si eres principiante yo les recomiendo un delineador de lápiz y el mío preferido es el de Kat Von D el de Kat Von D me gusta muchísimo no solamente porque la fórmula dura todo el día porque es verdad que dura muchísimo sino también por el aplicador se acaba súper fácil pero la puntica es bien finita y mientras más finita sea la puntica a ver si aquí les hago un swatch mientras más finita sea la puntica más preciso es el trazo entonces tampoco suelta mucho producto de hecho suelta bastante poquito producto y eso nos va a permitir ah no, eso nos va a permitir que no nos embarremos que no sea el merreguero ustedes saben los embarros que se forman hay muchísimas otras marcas Maybelline, L'Oreal todas esas marcas tienen delineadores como este pero yo les estoy diciendo el que yo uso es el de Kat Von D chicas, el tape la técnica del tape yo creo que la técnica del tape nos va a ayudar muchísimo porque ponemos el tape no tenemos que preocuparnos por la precisión pero también en mi caso personal y en mi consejo personal yo la uso de vez en cuando yo la uso cuando voy a hacer un maquillaje que quiero que quede súper súper cortado pero no la recomendaría para el uso diario o sea, porque es un tape tiene un producto químico lo vamos a poner en el área del ojo un área que es súper delicada y como les dije ya las mujeres después que pasamos los 30 no es que estamos viejas pero hay que cuidarnos más que cuando teníamos 20 y seguirnos cuidando y cuidando y cuidando para que no se nos arrugue mucho esa área entonces no me gusta mucho poner un tape y retirar o sea, en un uso diario lo hago quizás en un evento una ocasión, un día pero para el día a día no lo hago y no me gusta hacerlo y no les recomiendo a ustedes que lo hagan chicas, no tengo nada absolutamente nada en el ojo lo que ven es mi piel natural mi pigmentación natural entonces me voy a colocar mi Paint Pack de MAC que es la prebase que yo utilizo me lo voy a colocar rapidito para comenzarnos a delinear el primer error que comete todo el mundo y que no debemos hacer nunca jamás, jamás, jamás es estirarnos para delinearnos no, porque cuando no soltemos esa piel todo va a caer y se va a arrugar el delineado y no se va a ver bonito entonces tenemos que tratar de hacerlo sin estirarlo lo segundo que tenemos que hacer mis chicas es tratar de hacerlo con un espejo mirándonos de frente ustedes ven incluyéndome a mí que muchas chicas se los hacen aquí abajito está muy bien pero como estamos mirando para abajo todo se ve bien bonito cuando lo estamos haciendo y cuando levantamos la mirada se arruga y decimos pero ¿por qué no me queda bien? entonces lo primero que tenemos que hacer es poner un espejo de frente y tratar de hacernos el delineado mirándonos de frente y no hacia abajo lo otro que les quería decir es que ustedes saben que el delineado de gatito se ve súper sexy súper bonito los ojitos bien levantados porque mientras más levantado esté todo más bonito se ve pero ya tenemos que ubicarnos que cuando nosotros tenemos el párpado caído ya no nos podemos hacer ese delineado mis chicas porque por más que tratemos no se va a ver bonito entonces cuando el párpado está caído hay que tratar de hacer un delineado un poquito más recto yo diría que no extremadamente recto porque entonces nos va a tumbar un poquito la mirada ¿si me entienden? yo diría que buscar un término medio no muy gatito pero no muy recto o sea más tirando para lo recto con un poquito de inclinación ¿si me hago entender? bueno mis chicas y para empezar vamos a cobrar el lapicito que es lo que yo les recomiendo que usen especialmente las principiantes y vamos a empezar de la parte de atrás del ojo pero vamos a empezar de abajo no vamos a empezar de arriba como empieza casi todo el mundo ¿por qué? porque queremos darle un poquito de ampliar un poquito ese delineado pero desde la parte de abajo porque si lo hacemos de la parte de arriba nos vamos a comer el espacio que tenemos entonces vamos a ver porque ya llevo con esto un poquito un rato abierto y se seca súper rápido entonces yo voy a hacer así no voy a hablar por supuesto ustedes van a ver que estoy haciendo sin hablar porque si me muevo ya saben lo que pasa si ven que lo hice un poquito desde abajo lo segundo que voy a hacer es voy a poner voy a empezar de la mitad del ojo hacia afuera ¿por qué? porque voy a trazar una línea bien finitica lo más finitica que podamos bien pegadita a la línea de la pestaña y la llevé hasta el final del ojo ¿si pueden ver? entonces ahora mi chica esto es súper importante este paso que yo les voy a decir ahora ustedes saben que las personas que tenemos el párpado caído ¿verdad? tenemos el pliegue aquí en mi caso como les dije no es tanto el párpado caído como que el pliegue ya se me ha caído un poquitico entonces lo tengo aquí montadito y si me lo hago por encima se me va a arrugar entonces ¿qué yo voy a hacer? donde se acaba mi pliegue aquí donde se acaba mi pliegue es donde yo voy a trazar un puntico lo voy a marcar ahí ¿si ven? un puntico y ahora yo voy a unir mi colita o sea mi delineado voy a unir mi puntica pasándole por arriba a ese puntico y empatándolo con el delineador aquí a mitad del ojo donde lo hice si ven que me quedó un triangulito ahora ese triangulito lo voy a rellenar siempre lo hago cuando necesito se me cago porque este delineador es así pues bueno mis chicas después que lo rellené ahí pueden ver ahora lo que voy a hacer es que voy a llevar el delineado hasta la parte de adelante de mi ojo y lo voy a hacer trazando trazos bien bien finíticos porque no quiero comerme mi párpado móvil quiero que mi párpado móvil se vea para que mi ojo se vea más grande y esto funciona también en las personas que tienen los ojitos medio afinaditos y ahora el gran problema es el otro ojo que un ojo nos quede igual al otro mis chicas yo sé que es el gran reto pero vamos a tratar por eso les digo lo vamos a hacer así bien sutilito bien chiquitico como les dije no muy recto no muy inclinado hacia arriba para cuando abrimos el ojo se vea el delineado bien no nos preocupemos cuando cerramos el ojo que va a pasar porque cuando cerramos nosotros no andamos por la vida con los ojos cerrados más bien vamos a preocuparnos cuando abrimos el ojo como se nos ve y ven que no se nos ve tan mal no se nos ve que se nos comió que el párpado móvil nos comió el delineado ahora ya voy a hacer el otro ojo y después voy a regresar para emparejar los dos ojos y si lo queremos más anchitos pues les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer bueno mis chicas y ya regresé con el otro ojito hecho como pueden ver a simple vista no están iguales por eso siempre les digo siempre mis amores que cuando se hagan el delineado se hagan el primer ojo un poquito más sutil más chiquitico porque después van a tener que venir a arreglarlo entonces ahora yo voy a arreglar este ojito algo que les quiero decir y es un consejo súper importante es que cuando ustedes vayan a arreglar o si quieren el delineado más ancho y su párpado es caído se lo arreglen de abajo y no de arriba o sea porque mientras más productos le pongan arriba más grumo se va a ver allí en el pliegue y más feo se va a ver por lo tanto yo les recomiendo que lo arreglen de abajo como ahora yo voy a arreglar este para que se empareje con este bueno mis chicas aquí está el delineado que cuando miramos de frente se nos ve aunque tengamos el párpado caído como les dije vuelvo a repetirle un poquito recto pero no extremadamente recto con un poquito de inclinación ese es el truquito para los ojos caídos o los párpados caídos perdón entonces ahora voy a coger una brochita con un poquitico de corrector y voy a limpiarlo para que quede súper súper que puntifino en cuanto a largo eso depende totalmente de ustedes a mí siempre me gusta a mí no me gusta que se me pase del largo de mis cejas pero eso depende totalmente de su gusto personal mis chicas si les gusta larguito pues se lo alargan y si les gusta cortico pues se lo dejan cortico pues mis amores ahora me voy a poner unas pestañitas postizas ustedes saben las mismas que siempre me pongo mis amadas que son las perfectas para el delineado ¿por qué? porque son unas pestañas que son cortitas adelante y más largas atrás entonces nos hace esa forma del ojo más bonita debajo yo les voy a estar dejando toda la información pero si no ven como nunca han visto como me pongo las pestañas postizas debajo también les voy a dejar el enlace de cómo ponerse pestañas postizas pues bueno mis chicas esto fue todo por el día de hoy así es como yo me delineo mis ojitos yo espero ustedes hayan aprendido algo de mí en el día de hoy y si no aprendieron nada no importa la pasamos rico nos divertimos y compartieron conmigo un ratico quiero decirles algo antes de despedirme que es súper importante mis chicas y es sobre el pulso para delinearse hay que tener buen pulso mis amores si ustedes no tienen buen pulso ya y si no hay nada que se pueda hacer es mejor que intenten otra técnica delinear con sombra un poquito más ahumado pero para el pulso sí desgraciadamente no hay nada que podamos hacer ni lo intenten si no tienen buen pulso porque no les va a quedar bien entonces mis chicas les mando un súper que mega beso ahora sí me despido si llegaste hasta aquí y no te has suscrito no sé qué espera ve, corre, suscríbete te de las notificaciones y ahora sí me voy con un mega beso para todos ustedes mua jajaja ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.